La satisfacción dominicalista que nos encontremos un día tan significativo como este en el templo de la voluntaridad en el templo de la patria el panteón nacional el panteón de la patria junto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y con todas las instituciones que integran la Comisión Permanente de Celebración del Día de la Única es tan importante la celebración de este día, su significación que hay precisamente una comisión permanente pero no es tan solo la evocación de lo que significa el día sino que podamos asumirlo en plenitud y asumirlo en plenitud es tal como usted ha referido los servidores públicos civiles, militares, hombres, mujeres todos los servidores públicos lo que desempeñamos para una función en el Estado Dominicano en el Gobierno Dominicano por más simple o más compleja que ésta sea tener la plenitud de conciencia de que somos servidores públicos que debemos hacer responsabilidad con honradez, con eficiencia y con transparencia ese ha sido el mensaje que desde el primer día que se instaló en la presidencia de la República el 16 de agosto del pasado año ha estado mandando, implementando y cumpliendo sin horario establecido el señor Presidente de la República Luis Aguilar Gobierno Eficiente Gobierno Ético Gobierno Transparente Gobierno Moral Gobierno Barriano Gobierno que siga los pasos de aquel gobierno de 1876 que encabezó por un breve periodo apenas cinco meses y cinco días Ulises Francisco Español y es precisamente teniendo como preferencia denominativa a Ulises Francisco Español que se establece el Día Nacional de la Identidad el gran maestro Eugenio Barriano de Osos cuyos restos descansan aquí profesor Francisco Bañón aquí descansa el padre de la educación dominicana el gran moralista el filósofo el pensador el anticanista Eugenio Barriano de Osos en su momento y antes de que fuera Presidente de la República Ulises Francisco Español dijo que era el dominicano más digno para ocupar la presidencia de la República el dominicano más digno en su época en el ejercicio político activo eso dijo nada más y nada menos que Osos que acompaña aquí en el templo de la patria a Ulises Francisco Español Español y eso estamos haciendo hoy todas las entidades que compramos parte del comité permanente de celebración del día política rindiéndole un merecido un merecidísimo un merecidísimo al presidente Ulises Francisco Español ejemplo de ejercicio ético en la administración gubernamental en el manejo de los recursos públicos definitivamente la forma más alta más elevada de borrar el ejército la memoria la historia el nombre del presidente Español es cumpliendo cada uno en su papel cada uno en su rol todos los servidores públicos civiles y militares cumpliendo nuestro trabajo nuestra labor nuestra función haciendo como lo hizo en vida Ulises Francisco Español que viva pues la memoria del presidente Ulises Español que viva la república dominicana hagamos entre todos un gobierno una administración de estado ético moral muchas gracias 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 gracias